La franquicia de Sonic cuenta con diversos juegos spin-off, que nos han dado horas de entretenimiento y han ofrecido ideas muy interesantes y frescas en los juegos del erizo. Eso es lo que veremos en este video. Ponte cómodo, porque dará comienzo los 8 mejores juegos spin-off de Sonic. Número 8. Sonic Boom Fuego y Hielo. Pocas veces hablamos de Sonic Boom. La verdad es que aparte de la serie, su saga no destaca en los videojuegos, pero si tuviéramos que escoger uno, definitivamente el que se lleva al puesto 8 sería el elegido. Creo que por lo que más se le alaba al título es porque mejora todos los aspectos que fallaron en su anterior entrega, Sonic Boom Shattered Crystal. Mejorando jugabilidad, diseño de niveles, el humor de la historia, que por cierto es muy coherente con el tono de la serie animada de Sonic Boom. Si bien la historia es flojilla ya que no es tan profunda, porque pues, de Sonic Boom cumple con su propósito de mantener la acción a flote y conectar las diversas mecánicas de fuego y hielo que presenta este juego. Los personajes son mejor utilizados en esta entrega dando el suficiente protagonismo a cada uno y así no llegar a sentir que sobran como es el caso de otros juegos de Sonic Boom. La verdad de las cosas es que como juego de esta subsaga está bastante decente y pues… está chido. 7. Sonic R. Obviamente no podía faltar este jueguito tan querido por mí y por millones de fanáticos. Sonic R es uno de los spin-off mejor recordados de la franquicia y no solo por su simpleza y su estilo tan único, sino que también por su innovación en el género de carreras. Este jueguito nos ofrece un gameplay muy fresco e innovador para la época, más que nada porque las carreras eran en un entorno abierto y combinado con los personajes de Sonic hacían de este una experiencia más que disfrutable, contando también con un soundtrack hecho por los mismísimos dioses. Eso sí, lo malo es que al ser un juego tan simple es bastante corto. Sí, pasarás tus horas desbloqueando a los personajes y consiguiendo el 100%, pero en palabras más generales el juego es bastante corto y con contenido muy limitado. Como ya hablé en mi video de juegos que necesitan un remake, Sonic R es el candidato perfecto para hacerle este cambio. Yo creo que un remake de Sonic R sería una propuesta bastante interesante, ya que ofrecería muchísimo mayor cantidad de contenido, además de ofrecer cosas nuevas e interesantes para el juego en sí. Pero no vinimos a hablar de eso. Como juego spin-off, ofrece horas de entretenimiento. Sin embargo, y como ya mencionamos, al ser tan corto, tu disfrute no dura demasiado. Número 6. Sonic the Fighters. Hablemos un poco sobre uno de los pocos juegos de peleas del erizo azul. Sonic the Fighters sale de lo convencional para brindarnos un juego con el estilo de peleas Virtua Fighters, pero con un encaje mucho más simplificado y casual para todo tipo de público. Esto hace que cualquier persona, aún no siendo fan de Sonic o no siendo competitivo en el género, pueda jugar al título y divertirse de muy buena manera. Tanto como sus personajes y gráficos, seguirá un estilo muy pintoresco que recuerda mucho a los juegos clásicos de Sonic. La jugabilidad es de lo más divertida. Cada personaje contará con su propia manera de jugar. Por ejemplo, Sonic será de ataques rápidos y usará en una mayor medida el Spin Dash. De hecho, de este juego es que sacaron casi todo el Moveset para su inclusión en Smash Bros. Por favor, hagan un nuevo Moveset a Sonic en el siguiente Smash. Otro ejemplo sería Amy Rose, ya que este personaje usará casi siempre en sus ataques su icónico martillo. Cada personaje que uses será distinto al resto, por lo que le dará a la jugabilidad una singularidad muy exquisita. Eso sí, si tenemos que hablar de falencias o cosas poco memorables, tendríamos que destacar su banda sonora, que ojo, no es para nada mala, es hasta pegadiza, pero no llega al nivel de las composiciones de los juegos principales. Y como dijimos en el puesto anterior, al ser un juego corto, ya que está hecho para las máquinas arcade y estos juegos no suelen ser largos, pues puedes terminarlos en muy poco tiempo. Sin embargo, en lo que más brilla el juego es sin duda en su modo multijugador, donde las batallas frenéticas junto a tus amigos pueden ser muy disfrutables y memorables. Número 5 Abrimos el quinto puesto con un spin-off fue algo curioso, pues me parece uno de los juegos que se le odia sin sentido y que merece mucho más reconocimiento por parte de los fans, y hablo claramente de Shadow the Hedgehog. Este juego, aunque no lo parezca, fue innovador para la saga de videojuegos de Sonic, todo por la cantidad de cosas nuevas que se implementaron aquí y que años posteriores no se ha vuelto a ver a una gran medida. Para empezar, la trama más oscura y profunda que presenciamos aquí es uno de sus puntos más fuertes, pero a su vez más débiles debido a lo confusa que puede llegar a ser, ya que también tendremos la mecánica de decisiones morales, es decir, que dependiendo qué camino y decisión tomes, la historia cambiará, volviendo a Shadow un héroe, un villano o alguien neutral. Respecto a la jugabilidad, es de lo que más se queja a los jugadores en general, ya que sigue la misma que la de Sonic Heroes, pero volviéndola más resbaladiza, provocando así que mientras vayas corriendo, te caigas al precipicio. Y por supuesto, el uso de armas, una de las mecánicas más controversiales del juego y no tengo que decir el porqué. Si bien a mí, Shadow the Hedgehog me parece un juego muy chido y sombrío tal y como es mi gusto, entiendo el porqué no es para todos. Sin embargo, no hay que negar que tiene momentos muy memorables y es muy divertido el ver como Shadow interactúa con cada personaje. Número 4. Sonic and the Black Knight. Aquí vamos de nuevo con este jueguito. Dios, es que literal tiene que estar en todos mis videos, chingada madre. En un principio no tenía planeado poner Black Knight, pero es que es Black Knight, no mamen. Este juego tiene muchas cosas a destacar, pero trataré de resumirlas lo mejor posible. Para empezar, los gráficos del mismo son bastante sorprendentes para haber salido en una consola como la Wii, mostrando ese estilo medieval pero combinándolo con el de Sonic, dando un resultado muy vistoso. El soundtrack sin duda es una de mis cosas favoritas de este título, ya que como dije hace unos segundos, el estilo medieval de la banda sonora pega excelente y además se mezcla de una manera exquisita con el rock pesado tan característico de Crash 40. La ambientación, diseño visual y todo el concepto creativo son de lo mejor que se ha podido hacer en un Sonic. A mi opinión, todo está hecho de una manera muy cuidadosa en cuanto al arte y realmente te hace sentir que estás leyendo un libro histórico. El cómo se juega en sí es una mejora de su antecesor. El problema es que al poseer la mecánica del control por movimiento de Wii, que en ese momento era lo que la consola quería explotar al máximo, traía consigo problemas de respuesta y poca precisión. Obvio, no tantos como Secret Rings, pero de vez en cuando podías notarlos. La espada es una mecánica que se desempeña muy bien, pero como mencionamos, debido a la falta de precisión puede no llegar a responder. Y en cuanto a los personajes y niveles… ¡Uff! Muy buena selección de personajes, ya que está mi amada Blaze the Cat. Los villanos son muy memorables, tanto Berlina como el Rey Arturo. Y claro, los niveles poseen una maravilla de diseño artístico. Pueden llegar a ser lineales, sí, pero en un juego de este tipo, este punto no es para nada algo malo. Quise poner a Black Knight en cuarto puesto, ya que obvio tengo que darle el papel protagónico a otros juegos, y no ceder a mis preferencias a cada rato. De todas formas, les invito a comentar su spin-off favorito de Sonic. Estaré encantado de leerlos. Número 3. Sonic Riders. Claro que sí, uno de los spin-off más amados actualmente y anteriormente olvidado de Sonic es quien se lleva la medalla de bronce. Sin duda, uno de los juegos más divertidos del erizo. Cuenta con una jugabilidad tan exquisita que nunca querrás soltar el control. Al ser un juego de carreras de la franquicia, obvio debe reinar la velocidad y el dinamismo. Riders logra excelentemente bien adaptar esta jugabilidad del género de carreras y convertirlo en algo mucho más único y especial. A diferencia de los juegos de carreras convencionales, Sonic Riders ofrece un estilo de juego más rápido y frenético que estos. Esto lo implementa junto a un diseño de pista muy intuitivo, cómodo y desafiante a la vez, con diversos atajos y mecánicas para cada personaje. Los personajes siguen la mecánica de juegos anteriores como Sonic Riders, donde cada personaje tendrá una cualidad especial única, habiendo personajes rápidos, de vuelo y poder. Esas cualidades te permitirán atravesar los diferentes caminos variados que tiene el juego, haciendo de la experiencia siempre algo fresco. Posee un modo historia, que si bien es simple, se agradece el esfuerzo de habernos ofrecido un modo campaña que lo haga sentir diferente y con mayor contenido. Como spin-off, es una excelente opción si buscas frescura, carreras frenéticas y dificultad, ya que te costará dominar las pistas y las mecánicas. Más que nada porque al ser una jugabilidad tan rápida, requerirá de muy buenos reflejos y manos. Número 2. Sonic Riders Zero Gravity. La secuela del puesto anterior es el juego que sigue en la lista y el juego que se lleva la medalla de plata. Al ser una continuación del primer Sonic Riders, este mejora ciertas falencias que el Riders original tenía, incluso llegando a simplificar algunas mecánicas para hacerlo mucho más accesible. Este punto posee opiniones bastante divididas, ya que por un lado, están a los que les encantó que simplificaran mecánicas como las acrobacias y se implementaran otras como el uso de la gravedad para doblar o ir más rápido. Pero también está el otro lado que prefiere el estilo original, donde la práctica constante y los buenos reflejos son bien premiados. Puede gustarte o no, pero Zero Gravity es un juegazo de juegazos al igual que su antecesor. Cada uno es distinto, pero la esencia sigue estando ahí, por lo que si bien puede sentirse extraño al comienzo, luego te das cuenta que es bastante cómodo y mucho más fácil de jugar. Aquí, siento que los circuitos son mucho más trabajados y vistosos, siendo hasta más memorables al menos en mi opinión. El repertorio de personajes es mucho mayor, contando con personajes como Silver, Knights y a mi querida esposa Blazing Hat. Ella es la razón del porqué puse a Sonic Riders Zero Gravity un puesto mayor al Riders original. No es joda. Ya, pero en serio. Puede que la velocidad de Zero Gravity no sea igual de dinámica frenética. Puede haber más atajos en los circuitos, pero algunos no sean tan atajos como al principio creeríamos. Puede que sea más simple que el Riders anterior, esto causando menos interacción con los rivales y menos recompensa al hacer ciertos trucos, pero aún con esto, sigue siendo muy disfrutable. Si hablamos de historia, pues no hay mucho que decir. Está bien para un juego de carreras. Explica más lore de los Babylon, que por cierto, siempre los hace lucirse en estos juegazos, y en cuanto a las combinaciones que uno puede hacer en los Riders, sí, se me olvidó explicar este detalle, son mucho más variadas y de mayor cantidad aquí. Ahora los tipos de personajes también estarán implementados en los vehículos que uses, por lo que sí, podrás crear combinaciones como Sonic volando por los aros de aire, rullendo a máxima velocidad por los rieles o a Krim dando puñetazos a todo lo que se le cruce. Esto hará del juego un poco más estratégico a la hora de escoger tu mejor base de combinaciones y hacer de esta la ganadora. ¿Ustedes cuál creen que es el mejor Riders? Dejen su comentario. Y ahora, sin más preámbulos, pasemos al puesto ganador. Pero antes, una mención honorífica. Sonic Battle. Un juego querido por los fans, sí, y que ha tomado más relevancia últimamente debido a la aparición de Emer en Shadow Generations Dark Beginnings. Este título es un juego del género de peleas lanzado para la Game Boy Advance en 2003. Uno de los puntos fuertes que posee Sonic Battle es una trama sorprendentemente profunda y muy bien elaborada para lo que se esperaría en un juego de luchas de aquella época, centrándose en el nuevo personaje Emer, pero dándole un desarrollo de personaje muy bueno a cada integrante del juego. Lo cual, como dije, sorprende mucho para ser solo un juego de peleas, donde la historia no es muy necesaria. En cuanto al gameplay, he de decir que no es mi favorito. No me atrae ese estilo 2D con mecánicas 3D. Siento que hubiera quedado mejor como un juego en 2D con controles más complicados y combinaciones chidas. Como una especie de Street Fighter, pero con mayor extensión del entorno para pelear. Su soundtrack está bien para ser de Game Boy Advance. Al ser una consola portátil, mucho no se puede hacer. Pero prefiero el soundtrack de los Sonic Advance. Siento que ahí se explotó de mejor manera la capacidad sonora de la consola, dándonos temazos muy memorables. Apartado que Sonic Battle no goza. Aún así, es un juego muy entrete que dará pasar un muy buen rato. Sin duda, debes completar la historia. El final vale muchísimo la pena. Ahora sí, vamos con el puesto que estoy seguro ya más de uno se espera. Número 1. Sonic and All-Stars Racing Transform. Probablemente este juego sea el mejor spin-off de todos. Bueno, por algo está en el puesto 1, ¿no? Pero déjenme explicarles el por qué. Este Sonic es el típico juego de carreras estilo Mario Kart, donde tanto personajes de Sonic como de franquicias de Sega en general compiten en carreras de alta velocidad y dinamismo. Lo genial de este juego es lo innovador que es a la hora de jugar. Su mecánica principal lo dice el mismo título del juego, que son los coches transformables. En terreno sólido competiremos en coches convencionales, pero lo divertido es cuando el circuito cambia por completo y tanto tú como tu vehículo deberán adaptarse a las diferentes secciones, como por ejemplo los barcos. Estos te darán un mejor control en el terreno acuático, pero a costa de ir un poco más lento. Y por supuesto, los aviones, que te permitirán mayor libertad en los circuitos dándote mejor maniobra en el aire. Esta mecánica, además de estar bien pulida y construida, hace sentir único al juego. Lo hace sentir muy distinto a los juegos de carreras arcade convencionales, ya que esto hace que las carreras siempre se sientan diferentes cada que juegas. Sumado a esto, cada personaje tiene su singularidad. Algunos con estadísticas más tirando a la velocidad u otros tirando más por el mejor manejo o aceleración, por lo que esto incentiva al jugador a probar cada nuevo personaje que va desbloqueando. Los ítems que podremos usar durante las carreras dan un toque de originalidad y pues no se rebaja a hacer solo imitaciones de los ítems de Mario Kart. Y la razón del por qué he puesto este título en primer lugar es su multijugador online, indudablemente lo más divertido de todo el juego. A diferencia de la mayoría de juegos anteriores, este posee un multijugador en línea muy divertido. Los riders no poseen multijugador. Bueno, sí, pero yo me refiero a multijugador en línea, donde puedas competir con personas de todo el mundo. La verdad de las cosas es que a la franquicia de Sonic en general le hace falta un juego con un multijugador online llevadero. Y yo siento que Sonic Rumble será el juego de Sonic que tendrá un multijugador online más que decente. Pude haber puesto al primer Racing o a Team Sonic Racing, pero los números y las opiniones siempre apuntan a que Racing Transform es el mejor Racing de Sonic, por todas las nuevas mecánicas e innovaciones que posee. Así que en cuanto a mejor spin-off de Sonic, Sonic and All-Star Racing Transform se lleva la corona. Espero que les haya gustado este video. Yo soy Sonic y aquí me despido. Nos veremos en una próxima ocasión. Un saludo a Snow, Fanic y Lux. Y por supuesto a Siponsirion por ser Sonicito Dios. Vaya locura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!